Vamos muy bien a nivel regional, ya casi andamos en un 50% del exceso que nos están midiendo, registrando la gente con los programas de 68 y más, gente con discapacidad, los jóvenes de preparatoria y los microcréditos. En lo de las estancias infantiles apenas nos entregaron el padrón el viernes, estamos ahorita nosotros verificando todos los beneficiarios, la finalidad del licenciado Andrés Manuel no es cerrar las estancias, simple y sencillamente ya el recurso no se les va a dar a ellos, se les va a dar directamente al beneficiario, porque si nos estamos topando, los compañeros están trabajando, también con muchas irregularidades, niños que no existen, domicilios que no existen y una de las cosas que yo me quedo sorprendida, que hay niños registrados de otros municipios lejanos de aquí y pasan tres o cuatro municipios para llegar a una estancia, todos los días el recorrido en cuestión de gasolina no es nada creíble, como un 40% ya casi terminamos en el transcurso del jueves o bienes con un 40%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!